Desde hace un ratito nada más, estamos transitando el penúltimo mes del año. Esta frase, el año ha pasado volando, es una realidad en este 2020 que está atravesado por la pandemia del COVID-19, pero la creatividad, el reinventarnos, el encontrar la manera de prepararnos para un momento tan especial como es el mes de diciembre, ya comienza a sentirse en el aire. Las festividades de Navidad y al mismo tiempo la posibilidad de ayudar al medio ambiente, porque se van a reciclar botellas, de esto va a estar hablando con nosotros, Cecilia, que es del Área de Juventudes de Santo Tomé. ¿Cómo estás Cecilia? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, nosotros queremos saber en qué consiste esta campaña que han lanzado con este fin de hacer adornos navideños. Bueno, esta es una campaña que surge en realidad del trabajo en conjunto de todas las secretarías de acá de la municipalidad, como una iniciativa en realidad también pedida por la Intendenta, por Daniela Cuesta, que justamente nos solicitó a todo el equipo que podamos reinventarnos y podamos trabajar en esta Navidad con los vecinos. Así que, bueno, surgió esta posibilidad de hacer adornos navideños con material reutilizable. Entonces, bueno, lo que ahora estamos pidiendo en esta primera etapa es pedirle a los vecinos que nos alcancen sus botellas de plástico, que todos en realidad utilizamos y que por lo general tiramos, poder reutilizarlas y poderle hacer el tratamiento correspondiente y después pintarlas y convertirlas en adornos navideños para decorar toda la ciudad. Sin duda es que es una muy linda experiencia, lo decía María José. No solamente uno se va preparando para las festividades de fin de año, sino también esto de, con algo tan simple, también ayudar al medio ambiente, porque la presencia de plástico en este último tiempo ha crecido a nivel mundial. Sí, exactamente. Nuestra idea es justamente hacer una Navidad un poco más amigable con el medio ambiente. Como les decía, sabemos que todos en realidad utilizamos plástico, todos utilizamos alguna botella. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para darle un buen uso y es un adorno que no se va a tirar tampoco, que eso también es lo que tiene de bueno. Es un adorno que nos puede servir tranquilamente para años posteriores. Entonces, no es que estamos generando basura. El primer concepto que tenemos es ese. Empezar a reducir un poco la cantidad de basura que generamos. Y qué mejor manera de hacerlo que darle otra vida y decorar a la ciudad. Sabemos que la Navidad es justamente un momento especial para todos. Sabemos que los vecinos santotomecinos son muy solidarios y justamente queremos seguir trabajando esa unión que tenemos, siendo un año tan difícil para todos. Sabemos que justamente vamos a poder darle un lindo color y vamos a poder adornar nuestra ciudad. No solamente en la plaza, sino también en los barrios. Estamos trabajando muchísimo con las vecinales y con instituciones que se han sumado a esta iniciativa y que les ha parecido justamente un buen momento para unir a los vecinos, para que los vecinos trabajen en conjunto. Y bueno, esa es la idea, hacer un poco de no solamente adornos, sino también de participación ciudadana. ¿Cuántos puntos de acopio va a haber en la ciudad de Santo Tomé y en qué condiciones deben ser donadas las botellas? Mira, al momento tenemos más o menos 10 puntos, no solamente en el centro, sino también en los barrios, en la mayoría de las vecinales. También tenemos nosotros lo que es la propuesta del ecocanje, así que cada vez que hay ecocanje se pueden acercar hasta ahí las botellas. Tienen que estar limpias, tienen que estar sin etiquetas y es posible que estén con la tapa también, cosa de que no pierdan la forma. Pero lo más importante es que estén enteras, que estén limpias y que estén sin etiquetas. ¿Y cómo va a ser el trabajo después, una vez que termine la campaña de acopio? ¿Hasta cuándo se va a extender en principio? Hasta el 20 de noviembre tenemos tiempo, digamos, para juntar botellas. La verdad que venimos con una gran cantidad de botellas ya recolectadas y vamos a estar hasta el 20. A partir de ahí nosotros vamos a trabajar con un equipo con el que ya colaboramos previamente, que son los que nos van a decir, bueno, cómo tenemos que hacerlo y le vamos a informar a cada una de las instituciones que quieran sumarse y cada uno de los vecinos que también ya se han anotado que quieran sumarse. Les vamos a decir cómo es lo que tienen que hacer, les vamos a proveer de los materiales también para hacerlo y a partir de ahí vamos a empezar a determinar los puntos que se van a decorar. Claro. Bueno, justamente esto te iba a preguntar, Cecilia, cómo podía hacer el vecino común que se quiera sumar a esta campaña, donde hay algunas experiencias en la región, la plaza de Nuevo Torino tiene una bandera argentina hecha con material reciclado de plástico, en Frank también hay una plaza donde se han hecho alguna especie de juegos. La verdad que es una linda experiencia no solamente para compartir, sino para, bueno, cambiar tal vez el semblante de un año muy difícil. Sí, tal cual, en realidad también del área de juventudes, si bien participamos todas las secretarías, sabemos que los jóvenes son quienes más, digamos, apuestan y más saben y más tienen conciencia sobre el medio ambiente. Así que, bueno, ellos también están siendo voluntarios y todos los que se quieran anotar, todos los que tienen que poder mandarnos un WhatsApp al 342-522-0869 y ahí pueden anotarse, pueden llamar también a la oficina de juventudes, pero principalmente en WhatsApp, que por ahí es lo más fácil para todos. Ya sea en la oficina de juventudes, y nosotros, tanto sea con vecinos o con instituciones que quieran sumarse, ahí ya lo estamos pidiendo los datos, ya lo estamos dispuestos. ¿Cuándo van a ser colocados estos adornos, Cecilia? Y la idea es colocarlos entre el 7 y el 8 de diciembre, que es, digamos, la fecha para decorarlos, para decorar todo, en realidad. Así que, manos a la obra, todos los vecinos que se quieran sumar y obviamente todos los que puedan aportar los insumos, más que valiosos, porque para poder hacer cualquier tipo de estos adornos se necesita un volumen importante de botellas. Sí, sí, la verdad que sí, venimos bien, pero sabemos que nos falta bastante para poder decorar todo como nosotros queremos. En realidad no queremos que queden puntos de la ciudad sin decorar, pero bueno, estamos haciendo un gran trabajo también con las vecinales, como les contaba, nosotros estamos con un plan de erradicación de microbasurales hace un tiempo, y ahí en los microbasurales también los vecinos están muy copados, digamos, con esta idea, y vamos también a poner ahí arbolitos y decoraciones navideñas. Así que, bueno, vamos a necesitar bastante y los convocamos también para eso, para que se sigan sumando. Sabemos que después del fin de semana es cuando más vamos a tener, pero bueno, necesitamos bastante y confiamos en la solidaridad de los vecinos también. Cecilia, muchísimas gracias por este tiempo, por darnos más detalles de esta idea, con la cual, bueno, se va a trabajar y se va a adornar, se va a preparar la ciudad de Santo Tomé para lo que va a ser el último mes del año. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos y por dar la posibilidad de visibilizar esta propuesta que tiene como objetivo darle justamente una cara más linda a la ciudad y poder brindarle a los vecinos una Navidad con mucha más alegría, después de un año tan difícil como vos decías. Que tengas un buen día, Cecilia. Gracias, igualmente.